Bueno, buenas tardes a todos. Sabemos que vamos a tener un partido muy complicado, muy difícil. Un equipo que quizá no se han caído los goles, pero ha generado mucho. Hemos visto muchos partidos de Atlas y sí se ve que generas oportunidades de goles y, bueno, hay momentos que no las mete y por eso quizá están pasando por ese momento, pero sí es un equipo que sabe muy bien a lo que juega y nosotros sabemos que vamos a tener un partido muy complicado, pero también hemos trabajado este tipo de partidos para poder salir de aquí con la mejor vibra y con los tres puntos, si Dios quiere. No, todas las semanas estuvimos trabajando muy duro y preparándonos para este partido. Nosotros no desprestigiemos al rival, para nosotros no hay peor ni mejor. Siempre, todos los partidos son importantes y nos preparamos lo mejor posible para cada uno.